¿Cuáles son los cuatro grupos que, desde el inicio de la actividad, cada uno está referido al área programática en su barrio, por los centros de salud. Cada grupo tiene dos estímulos semanales. En este momento lo estamos haciendo de mañana, por una cuestión del clima. Y la dinámica sigue siendo la misma. La base es la actividad física y a partir de ahí generar espacios para que ellos puedan reencontrarse, para que puedan mejorar su salud, su calidad de vida, después de años difíciles que tuvimos que pasar. Darnos algunas actividades en especial que desarrollen acá. Y también si hay algún adulto mayor que está mirando esta nota y se quiere sumar, si lo puede hacer. Sí, es una actividad dirigida a adultos y adultos mayores. Tenemos algunos pocos jóvenes, son los menos, pero la actividad es abierta a partir de los 18 años. Y no hay una edad tope, digamos, acá el que puede moverse, porque, como decía antes, es un espacio para el movimiento del cuerpo. Hace cinco años que estoy viviendo ya. Estuve en el plan, también voy de vuelta, también mañana me toca. Hoy voy en el tren que hemos movimiento, mañana voy al plan de otras clases, de otras actividades. Siempre en movimiento constante y siempre en estas actividades relacionadas para los adultos mayores. Sí, y ahora el 28 me gustamos con la Murga, que estoy en la Murga, en el Plasón. Soy uno de los pocos varones que venimos en este grupo. Raúl, cuénteme qué es lo que más le gusta de todas esas actividades que se desarrollan acá. Todas, todas. Le hago todo. Allá en el plan, como se ve, estoy en memoria y estoy en, ¿cómo es? Y en salud. Gimnasia no, porque lo hago acá. También que allá es otro profesor. ¿Hace mucho tiempo que vino, se ha hecho amigos acá? ¡Pu! Sí. Y muchos me conocían, de antes, también. Y hace cinco años que lo estoy viviendo. Nosotros hacemos todo lo relacionado con la actividad física. Desde una caminata a ejercicios localizados, a mover las articulaciones, a poder devolverles esa flexibilidad que con el tiempo se pierde. Todo lo referido a las cuestiones de actividad física. Pero también hacemos indirectamente el momento y el espacio para poder socializar entre ellos. ¿No es cierto? Hay vecinos que se reencuentran, hay alumnos y maestros que se reencuentran. Estamos hablando de mucho tiempo, ¿no? Así que todo eso también tiene su valor. El hecho de poder celebrar los festejos de cumpleaños, poder participar en alguna caminata que se organice. Hemos viajado a la zona para participar de actividades. Bueno, esperemos que de a poco todo eso se vuelva a poder realizar. Y la inscripción nunca cierra, está todo el año abierta. Así que todo aquel que quiera participar y sumarse, no tiene más que preguntar en su centro de salud, a ver cuáles son los días y los horarios. O ellos mismos son los multiplicadores de esta idea. Así que de a poquito van sumándose gente nueva, que también es la idea. Desde que empezó Trenca y el Movimiento, yo estoy viniendo. Me cambió la vida, porque realmente yo estaba muy mal de salud. Y gracias a Dios, con esto que nos da Martín, que es un genio que nos entiende re bien a los adultos mayores, me cambió la vida, físicamente y mentalmente. Yo invito a toda la gente de la comunidad a que se anime y venga, porque realmente te cambia la salud. Yo estoy re contenta, aparte del compañerismo que hay, el compañerismo de casi todos los años estamos en los mismos puntos. Por eso la gente se tiene que animar y venir, porque realmente te cambia la salud y la vida, la mente. Es hermoso, hermoso, hermoso. Y aparte festejamos los cumpleaños cada mes, y nos preocupamos de unos del otro, a ver cómo están, cómo se sienten. Siempre estamos comunicados, aún en pandemia siempre nos comunicaban por Facebook, por lo que sea. ¿Y en pandemia se extrañó este espacio? ¡Ay, muchísimo, muchísimo! Martín igual nos daba, viste, clases por Zoom, que lo hacíamos en casa. Así que también, él nos acompañó durante la pandemia. Que vengan, que les va a cambiar la vida, la calidad de vida, que eso es lo que pretendemos todos, que nos cambie la calidad de vida. ¡Gracias!